Hola muy buenas, ¿cómo están? Hoy voy a hacer una receta que me la han pedido... Hola buenas, ¿cómo están? Hoy les traigo esta receta que he aprendido en el restaurante del señor Cebolla. Es un restaurante exquisito y se lo recomiendo que algún día vaya. Como les traigo una receta coreana. Es muy sencilla, muy fácil y no se va a demorar más de 20 minutos en la celda. Los ingredientes van a estar apareciendo por acá y estos ingredientes los pueden encontrar muy fácil en sus barrios de casa y hay solo un ingrediente que van a tener que buscar quizás donde vendan cosas asiáticas, coreanas, chinas, japonesas. Lo que es el ají. Es un ají en polvo, acá en Chile al menos. Yo soy de Santiago y lo pude encontrar en Patronato. Es súper sencillo de encontrar. No tiene un costo elevado y no es tan picante. Es así de rojo pero no. No es que pique así como el fuego. Van a necesitar también zapallo italiano. Van a necesitar cebollín, zanahoria, ajo. Nuestra queridísima salsa de soya que se utiliza para muchas cosas. Esto no es mención pagada así que es salsa de soya cualquiera. La que quieran. Y tienen también aceite de sésamo que lo van a necesitar para darle un poco de sabor. Si no lo tienen no importa, no se utiliza. Pero a mí como me gusta darle un poco de gusto más le doy con aceite de sésamo. Lo que sí, aquí sí, aunque no es mención pagada, me gusta la receta donde sale ese personajito que está ahí, chiquitito. Esa marca me gusta mucho porque el sabor es más puro que otras que he probado que he comprado en los supermercados de barrio y he encontrado que no es lo mismo. Igual lo voy a dejar dada vuelta porque me trinca. Además tengo este pequeño condimento que es un condimento japonés que es otro tipo de ají pero es un ají japonés. Lo pueden encontrar en cualquier lugar donde vendan cosas chinas ya que es un condimento muy típico de las casas japonesas. Al igual que este ají, que es coreano. La diferencia está en el picor. No es que vayan a encontrar algo muy extraño en la diferencia de uno con el otro. Y por último, aceite de sésamo. Esto también lo pueden encontrar en cualquier lado. Yo he encontrado... Ejiste aceite de sésamo. Y semillas de sésamo. No aceite de sésamo. Semillas de sésamo. Esta lo pueden encontrar en cualquier barrio, en cualquier supermercado, en cualquier minimarket. Yo porque compré este aceite, también compré las semillitas de la misma marca con el chiquitito que está ahí con la lengua afuera. Así que, ¡comenzamos! Hey, este mi voz en off y les voy a estar explicando todo lo que viene. ¡Comencemos! Lo primero que realicé fue el corte de los zapatos italianos. Tomé los zapatos italianos y los cortes en tirita. El corte de las tiritas, el largo de las tiritas, solo depende de ti. Y si tú quieres cambiar el diseño, puedes hacerlo. Eres libre. Luego, lo que hice fue tomar un pote, un bol, y le agregue agua y sal. Una buena cantidad de sal. Y así hacemos como una especie de salmuera para echar todos los zapatos italianos dentro. Entonces, lo que vamos a hacer es terminar de picarlo y dejarlos ahí reposar. Luego, vamos a picar lo que vendría haciendo ya las otras verduras, como la zanahoria. Las vamos a picar también en tiritas. Y luego, vamos a tomar a nuestros pequeños cebollas, a los cebollines, y los vamos a cortar de forma pequeñita para poder después agregarlo a nuestra mezcla. ¡Adelante! Hemos terminado de picar nuestros ingredientes. Tenemos nuestros zapatos italianos remojando en agua con sal. Hay que dejarlos remojar unos 10 minutos. Ustedes lo dejan remojar 10 minutos, y en esos 10 minutos ustedes pueden hacer o un fideo o un arroz. Yo estoy haciendo un arroz, un arroz blanco, con un poco de ajo, y el arroz lo lavé de 4 a 5 veces. Lo lavé en un colador, le fui tirando agua y lo fui moviendo con las manos. Se lava y se tira a la olla como ustedes lo hacen siempre. Da lo mismo. La idea es que nuestro arroz sea un acompañamiento y no absorba el sabor. Que no nos coma los sabores que vamos a tener al final de esta preparación. Así que ahora vamos a pasar a la cocina y vamos a seguir con lo siguiente. He vuelto para decirles que en este paso lo que hay que hacer es colocar un poco de aceite de maravilla. Luego agregar aceite de sésamo para poder freír lo que vendría haciendo la zanahoria. Como las tenemos cortadas en tiritas, lo que vamos a esperar es a que se frían y se pongan un poco más latiguas. Vamos a freírlas por un buen momento. Y el cebollín lo vamos a dejar aparte, ya que no queremos que se fría tanto. Queremos que quede un poquito fresco para la mezcla. Así que vamos a dejarlo ahí unos minutos. Más o menos. Vamos a esperar a que se frían. Y aquí yo me la doy un poquito de chef, con unas vueltas vueltas, a lo que se puede hacer en postproducción. Mira que fachero, está quedando. Ok, ok. Volvamos a lo nuestro. Ahora lo que hay que hacer es tomar todo nuestro zapallo italiano que tenemos ya picado y ya ha pasado un buen tiempo en el agua con sal. Lo que vamos a hacer entonces, va a ser tomarlos todos, sacarle el agua, no los vamos a lavar, solo les vamos a sacar el agua y los vamos a colocar en el sartén, junto a nuestra zanahoria frita. Lo vamos a colocar todo, descuiden, porque se va a reducir, se va a reducir mucho. Casi la mitad de su tamaño se va a haber reducido. Así que lo freímos, lo dejamos ahí un momento. Y aquí tenemos nuestra mezcla ya bien reducida. Se redució casi a la mitad. Y aquí tengo un arrocito. Ustedes pueden hacer videos también, si es que gustan. La idea es que sean sin condimento. Y luego, para continuar, les vamos a echar dos cucharadas de azúcar. Eso va a depender también de cuán dulce quieran la mezcla. Le pueden echar un poquito más o un poquito menos. Depende de ustedes. Revolven bien y dejan que actúe un poquito el azúcar. Luego, vamos por nuestra salsa de soya para incorporarle dos cucharadas. Entonces le vamos a echar dos cucharadas. Yo también le agregue al final un poquitito más, porque sentí que esa soya es un poquito light. O sea, no es tan fuerte como algunas otras que salan mucho. Luego fui por el ají. El ají que es el ají abriano. Yo lo tengo como en un frasquito para que se pueda mantener fresco. Así que le agregué una cucharada. Luego igual yo le echo un poquitito más. Pero con una cucharada colmada basta. Porque el ají igual pica. Así que si quieren un picor bien justo está súper bien. Luego le agregamos el aceite de sésamo. Al fin no me equivoqué. Solo agregamos y revolvemos. Ahora esta es la parte más sencilla de todos. Dejar que se vuelva a reducir. Va a botar mucho jugo en nuestra mezcla. Y se va a ver bien jugosa. Pero no la queremos así. Lo que nosotros necesitamos es que nuestra mezcla se reduzca. Pero no al punto de que se seque. Sino que lo que necesitamos es que se reduzca. Que los sabores queden bien concentrados. Y que haya un poquito de jugo. Si se fijan ya queda como la mitad de los zapagos italianos que inicialmente era como volumen. Pero ahora ya están bien reducido. Así que ya ahora ya es momento de agregarle lo que vendría siendo el cebollín. Justo al final. ¿Por qué? Porque así al final va a tener una pequeña cocción el cebollín. Y le va a dar una frescura a nuestra mezcla. Si lo echamos muy antes no va a parecer tan fresco. Y no le va a dar esa gracia que tiene el cebollín. Entonces lo dejamos ahí. Lo dejamos reposar. Y ya con eso ya estaría listo. Esperamos nuestro arroz o fideo. Y no queda nada más que servirlo. Así que continúa señor cebolla. Ya se sirve. Se le echa un poco de aceite de sésamo. Aceite de sésamo. Así de fácil es como ustedes pueden tener un plato en menos de 20 minutos. Un rico arroz. Nuestra preparación. Y para la presentación yo le puse un poco de semillas de sésamo. Para eso era. Era para darle esa belleza al final. Y espero que haya quedado como yo espero. Exquisito. Nunca había hecho. Siga los consejos de su querido Chef Señor Cebolla. Si les gustó le puede dar un like. Si quieren ver más de mi contenido le puedes dar a suscribir aquí abajito. En las descripciones les voy a estar dejando todas mis redes sociales, Discord y mi canal de Twitch donde hago streaming gameplay. Déjame en la caja de comentarios cualquier receta que te gustaría que yo hiciera. O cualquier sugerencia que tienes para mí. Muchas gracias por verme. Por haber llegado hasta aquí. Y recuerda. Tu amigo Chef Señor Cebolla está siempre contigo. Chau. Chau buenísimo.